¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos transitando el anteúltimo mes del año y transitando también el vigésimo tercer año de este programa, de nuestro campo. Esta forma de diálogo que comenzamos hace tanto tiempo, exactamente 23 años. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar comentando una experiencia que está desarrollando o que finalizó hace algunos días una profesional del Interreconquista, una pasantía en una granja, en una granja muy conocida aquí de la zona. Vamos a estar hablando también un poquito acerca de lo que puede llegar a ser la próxima campaña algodonera, una campaña que se insinúa un poquito más floja que las dos últimas. Y también vamos a estar comentando algo acerca del desarrollo de algunos trabajos de nuestros profesionales en el tema bosque nativo. Se llama Ema Telechea, es médica veterinaria, es salteña, se incorporó hace muy poquito tiempo al Interreconquista como becaria para capacitarse o prepararse o formarse en el tema ganadería agroecológica. Terminó, finalizó hace algunos días una experiencia que desarrolló en una granja de aquí de la zona. La Granja Naturaleza Viva, un lugar que seguramente todos ustedes conocen porque tuvo una amplia difusión en los últimos años en distintos medios de aquí de la zona y no tan de la zona, también medios interesados en ver esta experiencia que frecuentemente visitan esta granja, visitan el lugar, que tiene puntos de atracción muy interesantes. Bueno, hablamos con Ema, estaba finalizando en esos días esta pasantía que duró un mes en esta granja y ella nos comentaba en qué consistió esta experiencia. Un poco la idea fue de mi jefe, la de entrar acá a la Granja Naturaleza Viva, primero porque ya que el tema es agroecología, sabemos que agroecología es, la mirada tiene que ser una mirada sistémica. Entonces yo si tenía que trabajar exclusivamente con ganado y no entendía el sistema, no iba a llegar a ningún resultado. Entonces la idea era poder empezar a embeberme más en el tema y a saber más sobre el sistema agroecológico que incluye las vacas, la huerta, la familia, los empleados, las gallinas, todo tipo de microsistemas dentro de un gran sistema que es la agroecología. Y sabiendo que teníamos a un referente en agroecología tan cerca de Reconquista como es Removenica, bueno, decidimos hacer esta pasantía acá para aprender lo máximo posible en agroecología. Bueno, la producción agroecológica, como te decía, se basa en el sistema, en tener en cuenta todos sus componentes, en el no uso de tóxicos, de agroquímicos, perdón, y en las vacas ellos no usan, por ejemplo, lo que son hormonas para la parte de reproducción, antiparasitarios tampoco. En el caso de alguna enfermedad que tengan que utilizar antibióticos no se usan. Siempre buscan medicina alternativa a base de vegetales y esos son sus manejos. Lo que intentan también es mantener al animal lo más en su hábitat posible. Es decir, por ejemplo, los terneros no se los separan de las vacas hasta los dos meses de edad, como sí sucede en un tambo convencional que al día de edad ya se los separa. También utilizan toros para el tema de la reproducción, que en un convencional utilizan inseminación. Todo en pos de mantener lo que sería la naturaleza. Bueno, y como les decía, Ema pasó en este lugar 30 días. Entonces nos contó de las actividades que desarrollaba en lo cotidiano, la forma en que transcurrió este tiempo para ella. En este lugar que se ha convertido en una suerte de escuela, en esta modalidad productiva, porque no solamente estuvo Ema como pasante y algunos chicos que estaban en este momento en la granja, sino que a lo largo de todos estos años, estos últimos 7, 8, 10 o 12 años, Naturaleza Viva ha recibido a profesionales y estudiantes de todo el país, incluso de otros países de América Latina y también de Europa. Es interesante porque tenés de todos. Si vos querés hacer, o sea, no te aburrís nunca porque tenés muchísimas actividades para hacer. Y como te decía, aprendés desde carpir tierra hasta como un huevo de ganso, hasta hacer mermeladas, hasta hacer chucrut, panes, como veían ahora. Es increíble porque se va cerrando todo un sistema, más allá del aprendizaje que uno tiene con la gente con la que trabaja. Un crecimiento más personal, que está bueno también. En este momento somos pasantes 4 más 2 chicos que vienen a una pasantía más larga, 2 alemanes y la gente que vive fija acá. O sea, seríamos en total 6 pasantes más los fijos. Sí, básicamente ellos siguen el calendario biodinámico, sobre todo en la parte huerta es donde más se nota que ellos van respetando primero el ciclo lunar de entre si es ascendente o descendente la luna y de acuerdo a eso distribuyen las actividades de acuerdo a si es día de frutos, si es día de agua, de tierra, de raíz o de flor. Entonces de acuerdo a esos días, ellos tienen anotado las actividades que se hacen. En la mañana temprano nos dividimos, hoy toca por ejemplo día de trasplante, se sacan todas las plantas, se las trasplanta, al día siguiente toca día de raíz, lo que se hace es ir a desmalesar o ir a hacer algún tipo de poda o manejo. Y lo mismo por ejemplo para las elaboraciones de las cosas, por ejemplo el chucrut se hace en un día especial, se hace en una menguante con también la luna descendente para el tema de la fermentación. Tiene toda una explicación y la granja organiza sus actividades así y es bastante ordenado. Y los resultados se ven. Mi formación de grado fue netamente salud animal, así que solo medicina y utilizando todo lo que son hormonas, antibióticos, antiparasitarios del mercado, nada agroecológico. O sea que es una manera de reaprender, ¿no? Sí, es como sacar todo lo que tenía e incorporar cosas nuevas, todo totalmente nuevo. Vuelvo con la idea de que es posible, de que hay muchísima gente que está trabajando en esto, de que es sumamente sustentable, no solo por la salud de la tierra, por la recuperación de la naturaleza, por el bienestar de la gente que vive, sino en productividad. Es totalmente productivo y se ve en el día a día, y no solo en las cosas que se hacen en la producción, por ejemplo de aceite y eso, sino en la misma producción en los sistemas extensivos de girasol, es impresionante. Entonces me voy con la idea de que se puede y con las ganas de poder hacerlo allá, con productores, con volver a imitar o llevar estas experiencias a otros lugares para que se vaya agrandando esto, que es buenísimo y me parece que es para donde tendríamos que empezar a mirar a futuro. Sí, hay muchísimas cosas que nos damos cuenta que son como, siguen quedando como empíricas al no tener resultados concretos, y que sería muy interesante, inclusive hablando con la gente de acá, que es la que trabaja constantemente con los animales, decíamos eso, estaría muy bueno empezar a hacer seguimientos más concretos, utilizando por ejemplo algún tipo de sustancia vegetal, como antiparasitario o como antibiótico, ahora en este momento están haciendo un tratamiento de antibióticos, pero hacerle un seguimiento bien para poder presentarlo como un trabajo de investigación. Bueno, de esta manera transcurrió esta experiencia para Emma, que salió de allí muy satisfecha, con una carga de conocimientos que ella entiende que de alguna manera va a tratar de multiplicar a partir de ahora. Muchísimas gracias de nuestra parte a Granja Naturaleza Viva, a la familia Bénica. En esta oportunidad, cuando fui yo particularmente a hacer unas imágenes, no pude encontrar a los dueños de casa, pero bueno, nos hemos visto infinidad de veces y seguramente nos faltarán oportunidades. El agradecimiento de la institución y el nuestro también a la familia Bénica. Anunciaba al principio que nos íbamos a referir un poco al trabajo que está desarrollando un grupo de profesionales del INTA Reconquista en relación al tema el monte nativo, el bosque nativo, y las posibilidades que tenemos a partir de un manejo adecuado de este bien natural. Un manejo adecuado significa tratar de preservarlo como bien natural y además tratar de sacar de él el mayor provecho posible. Bueno, los sistemas silvopastoriles son cualquier forma de combinación de árboles, forraje y ganado. Esto a nivel general. Hay otros aspectos muy importantes a tener en cuenta en estos sistemas. El bosque lo consideramos un ecosistema integrado por numerosos elementos, no solo el árbol, sino también los arbustos, el pasto, el ganado que vive en él, la fauna que encontramos, el suelo, el agua que pasa por él, el aire, y las personas que viven de él. Eso es un sistema bosque. Hay otros aspectos importantes a tener en cuenta que es la dimensión temporal y la composición espacial. Por dimensión temporal entendemos a cómo varía la dominancia de los componentes en el sistema a través del tiempo y la componente espacial a cómo, qué tan heterogéneos son los tipos y estados del bosque. Nosotros en Interreconquista estamos trabajando con productores ganaderos de la cuña boscosa santafesina. Son productores que vienen haciendo ganadería hace muchísimos años en estos sistemas boscosos. No es que inician su actividad con sistemas silvopastoriles. Por esa complejidad de elementos que posee, le podemos extraer no solo madera, sino también leña, miel, animales. Además, él provee otros servicios, como son conservar el agua en el ambiente, facilitan la retención, mejoran la humedad en el ambiente, que realmente nos oxigenan. Son los servicios ambientales que nos provee. El beneficio que ofrece el recurso monte dentro de una explotación ganadera con objetivos de producción de carne, si bien no es de los recursos más productivos en cuanto a productividad, kilogramos de materia seca o kilogramos de carne, es un recurso muy estable y estratégico. El monte produce en un momento en que quizás otras unidades de vegetación no producen y a su vez produce un recurso que es el fruto de estas árboles leguminosas que son muy importantes para los animales, para la nutrición animal. Las prácticas que se pueden usar para aprovecharlos son el enriquecerlo con árboles que nos den fruto para los animales o para las personas, incorporar pastura para el ganado, utilizarlo para producción de apicultura o para otras producciones alternativas. No se debe usar el fuego en ellos, no se lo debe inundar, no se debe extraer madera por solo lo que los árboles produzcan, no se debe remover su suelo. Se debe poder conservar este recurso no solo para esta generación, para el uso de esta generación, sino también de las generaciones futuras. Cuando digo que son sistemas por ahí no muy productivos, tenemos que hablar de que son sistemas que aceptan una carga de aproximadamente 0,3 equivalente vaca cuando están en un buen estado de uso. La recomendación sería hacer un ordenamiento sin cambiar la estructura del bosque. Se ve que en los últimos años, cuentan los productores y se puede observar, que hay un aumento del estrato arbustivo. Entonces sería trabajar sobre ese estrato sin querer erradicarlo, sino más bien manejarlo. También hay otras estrategias como incorporación de especies subtropicales que pueden darse como no y siempre acompañado de una estrategia de manejo, tanto en la parte de manejo del pastoril, haciendo pastoreos rotativos, utilizando las categorías adecuadas en los potreros, como del sistema en general, a nivel de predio. Todo esto enmarcado en la Ley Nacional de Bosque, la 26.331. Bueno, y de eso se trata, de preservar, de mantener el recurso y a la vez tratar de obtener de él el mayor beneficio posible. Y preservarlo significa en este momento de alguna manera atenerse a las normativas legales vigentes en relación a la Ley de Bosque, como acaba de decir la ingeniera Cecilia Gapózolo. Pasamos a otro tema, campaña algodonera. Se insinúa que la presente campaña, la campaña 2015-2016, vendrá un poquito más floja que las dos anteriores, con una superficie de siembra bastante menor. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se supone que puede suceder esto? Lo comenta el ingeniero agrónomo Marcelo Paitas. Estamos en la previa de la campaña algodonera 2015-2016. Ya muchos de los productores se están preparando. Algunos de ellos ya comenzaron la siembra y otros lo harán durante el mes de noviembre, en este caso en el domo oriental y hasta unos días más en diciembre en el domo occidental. ¿Qué se espera para esta campaña? Lo que se habla es que pueda haber una reducción significativa de la superficie sembrada a nivel provincial. Esta reducción varía en función de la fuente, pero en algunos casos se habla de reducciones significativas, quizás que estén por encima del 30% de reducción. ¿A qué se deben estas posibles reducciones de superficie? Son varios los factores. Uno tiene que ver con una cuestión sanitaria. Hay muchos productores que en función del picú algodonero que se va expandiendo con mayor intensidad en esta última campaña hacia nuevas zonas, podría ser de alguna manera algunos de los limitantes. En cuanto a plagas, la campaña pasada no fue muy ordenada en el sentido que hubo algunos problemas con el manejo en sí agronómico de los lotes. Una situación predominante es que hubo muchos lotes en el cual no se hizo la destrucción del rastrojo, que es una práctica correspondiente, hacia fin de ciclo, cuando el cultivo termina su ciclo. Esto, vinculado al picú algodonero y como así también Broca, tiene consecuencias negativas para las campañas que siguen. En este sentido, aquellos lotes que tuvieron poblaciones de picudos, que fueron muchos, tanto en el este como en el oeste, como también varios lotes del oeste que tuvo poblaciones de Broca, esta situación de no destrucción del rastrojo va a hacer que haya continuidad de poblaciones plagas para esta próxima campaña. Otra tiene que ver con los pronósticos de una campaña húmeda con mayores precipitaciones. Quizás el productor espera o elige sembrar otro cultivo en vez del algodón. Y el tercero me parece que tiene que ver con cuestiones de precios. Es decir, hasta este momento los insumos que el productor necesita o que está realmente utilizando no llegan a cerrar quizás los números al final de la cuenta. Y bueno, entonces el productor decide por otras alternativas. Bueno, gran parte de los productores un porcentaje significativo ni siquiera logró realizar prácticas de destrucción de rastrojo como generalmente se recomiendan y que en muchos casos está asociada a una cuestión de costos. Esta no destrucción de los rastrojos estaría beneficiando la proliferación de la plaga en este caso del picudo por un lado pero de broca como otra posible alternativa de plaga que también sería una última campaña. Dentro de esta reducción a la que te estás refiriendo aquí en la zona norte de Santa Fe no jugaría también un poco la decepción de algunos productores que han sembrado en la zona del oeste sin tener los resultados que esperaban. Puede ser, puede ser que me parece que es interesante el planteo porque en esta última campaña muchos de los productores del oeste de la provincia de Santa Fe recibieron de alguna manera entre comillas por primera vez a la plaga a las plagas como por ejemplo el picudo o la broca en esta última campaña. Y si a eso sumamos que la campaña anterior tuvo precipitaciones durante el mes de noviembre de diciembre, enero y febrero por encima de la media es decir, excesivas precipitaciones que afectaron la performance o el resultado final del cultivo harían suponer quizás de que el productor hubiera esperado mejores resultados en la campaña pasada y esto respondería un poco a tu planteo. Con respecto a lo que es destrucción de rastrojos sabemos que es obligación llevarlo a cabo llevarlo adelante por otro lado se espera seguir incrementando el número de trampas de alguna manera pero más allá de las decisiones oficiales que haya me parece que tenemos que tomar un poco de conciencia y si está a nuestras manos tomar algún tipo de medida como por ejemplo me refiero a medidas de la puerta o del campo para adentro especialmente de realizar controles de realizar la destrucción de rastrojo de realizar aplicaciones incesticidas tal como se recomiendan desde los técnicos realizar ciertas prácticas de manejo que estarían atenuando la población de la plaga. Bueno, yo dije el ingeniero Marcelo Paitas y fue también la licenciada Daniela Vitti la que intervino en esta nota y nos ayudó a entender un poco el porqué de esta situación en la campaña de algodón que se está iniciando. Respetar las ventanas de producción decía Marcelo Paitas es decir fechas de siembra y cosecha para evitar de alguna manera que proliferen estos problemas fundamentalmente los problemas que se relacionan con las plagas. Definitivamente que ese es un punto clave en el éxito o el fracaso y esto ocurre en cualquier país del mundo. Las ventanas de producción del cultivo en este caso del algodón lo que ocurre en Argentina es casi inédito porque en otros países la ventana de siembra y la ventana de cosecha especialmente es reducida. Esto nos está indicando que hoy tenemos una limitante que tiene que ver con el parque de maquinaria cosechadora porque eso por un lado pero por otro lado es que se tiende a alargar los ciclos del cultivo en función de la oferta ambiental. si nosotros lograríamos como región y lo hablo como norte de Santa Fe y se puede extender a otras regiones del país si lograríamos ajustar realmente la fecha de siembra pero especialmente la fecha de recolección o de cosecha y que en el lapso de dos meses se logre cosechar todo el algodón que se produce hoy no estaremos hablando de situaciones tan limitantes con ciertas plagas como en el caso del picudo y tampoco estaremos hablando de mermas en calidad de fibra porque sabemos que cuanto más tiempo está el cultivo a la interperie es decir con condiciones como son las del otoño con precipitaciones con días nubosos etc. la misma fibra continúa su proceso de oxidación y de degradación y entonces nos vamos a encontrar con pérdidas en la calidad o en los parámetros de calidad de fibra hacia fines de la campaña entonces una estrategia que nos debemos como organización y como cadena de godonera es tratar de ajustar la ventana de cosecha en un lapso de dos meses por tomar un ejemplo y de vuelta hoy estaríamos quizás y a futuro estaríamos minimizando ciertos riesgos que tenemos la incidencia y la persistencia del picudo en la anterior campaña de alguna manera estuvo ayudada por un invierno muy suave con pocas heladas con poco frío en cuanto a la otra plaga que también fue problema en esta campaña la broca hay que tenerla en cuenta y probablemente podemos ayudar a esta cuestión haciendo algunas labores culturales de manera adecuada en cuanto a condiciones climáticas un agravante por así decirlo y que ya viene lo venimos arrastrando de las campañas pasadas son los inviernos poco intensos es decir no tener muchas heladas es un factor que hace la continuidad de las poblaciones plagas de una campaña a la otra ese es el factor más desde el punto de vista climático que está favoreciendo la cantidad de picudos en este momento en cuanto a broca en la zona del oeste hubo alta incidencia de esta plaga entonces tener en cuenta como sugerencia aquellos lotes o lotes cercanos en los cuales no se hicieron adecuadamente las prácticas de destrucción de rastrojo tener en cuenta que se puede tener incidencia de nuevo de broca con lo cual se sugiere en esos lotes con problemas tratar de rotar a otro cultivo no volver a sembrar algodón porque es probable que se tenga problemas bueno y ojalá que aquellas cuestiones que fueron un problema en la anterior campaña no lo sean para la próxima y ojalá también nos estemos equivocando en esa presunción de superficie que estamos haciendo ahora y que se siembre todo lo que sea necesario para que esta producción la del algodón siga siendo importante o vuelva a ser tan importante como fue durante todo un periodo aquí en nuestro norte santafesino había bajado sustancialmente pero en las últimas campañas se había incrementado de manera notable hasta alcanzar superficies que fueron récord histórico ojalá se vuelva a esa situación y todo marche lo mejor posible gracias a toda la gente que ha participado directa o indirectamente de este programa nos vemos si usted quiere en la próxima semana a esta hora por supuesto y por este medio siempre gracias gracias